Con tres aires sobra, ¿por qué no te buscas quien te ama y te enamora? Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Hay una serie Netflix que está causando sensación y furor. Se llama La Casa de las Flores. Y hoy tenemos a tres de sus estrellas. Recibamos a Darío Jazz de Bernal, Sheryl Rubio y Juan Pablo Medina. ¡Ay, güey! Darío, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Darío. ¿Cómo estás, Darío? Gracias. ¡Bienvenido! 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 ¡Esta es su casa! Tres talentosos actores, bienvenidos a Noches con Platanito. Gracias. Gracias, gracias. Qué gusto tenerlos aquí. Hasta estoy emocionado. Yo también. Oye, qué barro, qué furor es esta serie en la que están ahora trabajando. Muchas felicidades. Sí, sí, sí. Gracias. Oye, Darío, es un placer tenerte aquí en Noches con Platanito. Tú vienes de una familia artística. Sí. De hecho, eres hermano de, híjole, de los grandes del cine. ¡Ay, Gael García! ¡Ay, güey! ¿Cómo es tener un hermano tan talentoso también? No sé, te opaca, te ayuda, ¿qué se siente? Pues, no sé, es mi hermano. Es que es muy raro. ¿No hay competencia con él? No, no, no. ¿Se dan consejos? No, para nada. Creo que también ayuda que hay mucha diferencia de edad. Y pues creo que, bueno, más bien nos llevamos muy bien, somos muy cercanos. Ha de ser un paquetazo, ¿no? Tener un hermano también tan famoso y estregañón. Y que la gente siempre te esté comparando con él, ¿no? Sí, pero pues no, no, no. Ahí creo que la vuelta que se le da a todo esto es que, la verdad, no me importa en ningún sentido. Y creo que más bien lo importante es que pues somos muy unidos, ¿no? Y que como que estamos muy cercanos en eso. Y para eso pues funciona bien, porque al final del día, como bien dice la serie, la familia es lo que importa. Así es. Pero, pero a ver, ¿tú qué querías? ¿Tú qué querías ser? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Ay, si lo conocieran! ¿Qué tal, Sheryl? Pero tú, tú querías ser, tú querías ser, tú querías ser político, ¿no? Yo quería ser político, sí, hasta como que tenía, hasta los 14 más o menos, yo creía que iba a cambiar el mundo. Y pobrecito, sí. Y pues después me di cuenta que no, entonces... ¿Por qué te diste cuenta que no? ¿Cómo se ríe? No, pues imagínate que un político queriendo cambiar el mundo, ¿cuándo? Mejor que tú. Mejor actúo, mejor actúo, mejor actúo como si así lo estuviera cambiando. Claro. ¿Cuál es tu hobby, así que digas? Es que soy bien nerd. Este, me gusta leer. Leer. Me gusta aprender idiomas, me gusta... Pues quería ser político. ¿Te gusta viajar? Quería ser... ¡Uy, sí! Sobre todo Peña Nieto, ¿eh? Le encanta leer también. Oye, Seri, estoy impresionado de la cantidad... Híjole, tienes millones de fans. ¡Bravo! A ver, tienes casi tres millones en Instagram, más de un millón en YouTube. Sí. Sí, dinos tu secreto, por favor. No tengo un secreto, siento que todo empezó a fluir poco a poco. Pero ahora que tienes tantos millones de seguidores, ¿te presiona tener tantos seguidores? Sí, la verdad, sí. Sí, presiona muchísimo. Aparte que creas como cierta conexión con la gente también. Tienes una relación constante con su celular. Sí. Sí, pero ahora sí. Nunca estoy, estoy en el teléfono porque sí, es como una familia gigante. Es que, ¿cómo cambió la tecnología, Juan Pablo? A ti no te tocó eso de chabón. Yo no le entiendo nada a eso. No, está... Apenas si tiene WhatsApp. Apenas si tiene WhatsApp. Tiene el último iPhone. Ah, ¿a mí no te tiene el último iPhone? O sea, ni siquiera yo. Sí, pero ¿ya lo abriste o no? Sí, tiene plástico. Sí, tiene plástico. Oiga, quiero felicitarlos por el éxito que están teniendo en la Casa de las Flores. Oiga, pero en la Casa de las Flores, hablan de temas que normalmente es un tapo en televisión, ¿no? Están hablando de la bisexualidad, de los tríos gays, la marihuana, el mundo transgénero. A mí cuando me habló para invitarme, me dijo, oye, tengo un personaje para ti, una serie de Netflix. Yo, claro, va. Y a los dos meses me dijo, este es un personaje gay. Dije, claro, bueno. Y como unos días me dijo, oye, pero va a estar. O sea, te lo fue... Te lo fue nosificando. Y al final fue como, pues va a estar, porque son como gays. Me dijo, ¿viste Sense8? Y yo, no, ¿neta? Sí, literalmente te atoraron. Totalmente. ¿Quién besa mejor? ¿Darío o cuánto? Ah, yo no lo besé. No sé. Tú, Darío. Tú me lo dices. ¿Quién de nosotros besa mejor? Depende de la situación. Ah, a ver. A ver. Depende de mi humor. Digamos, fuera de cámaras. No es que fuera de cámaras. Ah, y para tal caso, yo creo que, che, Juan Pablo, sí. Juan Pablo. Oye, no, 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 pero... A ver, dígame algo. Es una serie muy fuerte. Por ejemplo, tu familia, ¿qué te dice? ¿Sí aguanta ver la serie? Sí. ¿En tu familia no te dijeron absolutamente nada? No, nomás me marcó un tío una vez y me dijo, ay, está bien fuerte. Vean a mi hermano besando a Diego Luna en tu mamá también. Hombre, ese beso que se dan ahí de repente es esta cañón. Pero solo es uno. Por ejemplo, Juan Pablo, a ti y tu familia... No, yo invité a mis papás al... Al preestreno. Ajá, al preestreno que pasaron dos capítulos. Y pues, como siempre, me apoyan y están ahí conmigo. Y me dijeron, estamos muy orgullosos, pero mi papá me dijo, no la voy a ver. No, no voy a invitarme. Y en el primer capítulo del preestreno y dijo... Muy bien, pero no, gracias. O sea, no hago en tu familia. Fíjate que en mi caso, mi mamá sí es como súper liberal y... A pesar de que... Y que dijo, invítame, hija. Invítame a mí también. No, gracias. Yo soy una mamá con una mente bastante abierta. Y sí tenía yo, al principio, miedo con mis seguidores porque la mayoría de mis seguidores son niños. Y pues, en la serie muestro algo, ¿no? Que, digo, ¿no? Yo sí tenía como miedo por eso. Pero lo recibieron súper bien. Pero ¿a poco tus seguidores están viendo la serie? Claro, y con todos estos temas es súper importante porque aparte, mostrarlo hace que se vea como algo normal. Y esa es la idea, al final. De que todas estas cosas es algo totalmente normal. No tiene por qué ser un tabú. Sí, exacto. Y digo, por ejemplo, este tío que me marcó y me dijo, ¿está fuerte? Pues, él como que le entró así un sentimiento como que me dijo, ay, pero qué mala onda te portas con ese chavo. Y creo que entre que me dio risa y todo lo demás, pues creo que así que a un señor de Sinaloa le haya dado como sentimiento una relación de dos hombres, se me hace muy importante. Se me hace un paso adelante como sociedad que damos que está muy bien. Tienes todo el paso adelante. Y teniendo a Verónica Castro, también atrapa como otra generación. Sí, otra generación. Entonces, verla a ella aceptando esto, que su hijo es homosexual. Bisexual. Bueno, bisexual. No, oye, y... Miren, no discutan más. Mejor vamos a ver un clip de esto que se llama La Casa de las Flores. Es la amante de mi papá. Papá. ¿Papá? Mi casa de las flores es mucho más importante que este cabaretucho. O sea, ¿tú estás ni aves de la casa chica? ¿Con rosa y cara? No, no estás fumando. ¿Qué has hecho de tu vida? Mi expareja se volvió mujer. José María. ¿Cosas que pasan? Aquí no hay mentiras. No hay envidia. No hay nada más que pura amor. No es nada malo, es... ¿Es amor prohibido, como dice Selena? Sí, sí, es eso. La Casa de las Flores es muy divertida. Muchas gracias por estar aquí. Amigos, no se la pueden perder. Ya la pueden ver en Netflix. Muchísimas gracias por estar aquí noches con Platanito. Gracias.